Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Intendente, jornada especial el día de hoy en el Distrito de Trinidad y acompañando también por parte de la Municipalidad de Jodernao y el Consejo de Salud, la unión hace la fuerza. Sí, así mismo, estamos dando el apoyo al Consejo de Salud acá del vecino Distrito de Trinidad, apoyándole también al amigo, colega intendente municipal, Isada Aguilar. Trabajamos siempre en equipo, los distritos vecinos, ¿verdad? Y aparte de ser colega intendente, un amigo, y siempre venimos a su comilona a apoyar con nuestro Consejo Local de Salud. Hicimos un costillar y otro tipo también de delicatete, vendimos todo, hicimos un aporte importante también y bueno, estamos muy contentos de poder colaborar. Sabemos también que esto es recíproco cuando nos toca a nosotros organizar el Consejo de Salud de Trinidad también siempre va y así ya estamos haciendo. Hoy también tenemos comilona en La Paz, donde Blanca Chávez, nuestra presidenta de la asociación de intendente de Itapuá, también está haciendo. Nos partimos en dos, se fueron concejales allá con un grupo de damas con postres y bueno, siempre nos ayudamos entre todos los vecinos, tratamos de estar en todas las comilonas. Y cuando nos toca organizar, todos vienen también y así trabajamos, somos un equipo y al final siempre nos ayudamos en este tema de salud que no tiene frontera, no tiene límite, ¿verdad? Cuando hay problemas de salud tenemos que hacer todo un esfuerzo grande y tratar de cooperar, ayudar para salvar vidas, para que las personas se encuentren bien para poder desarrollarse. Bueno y a la par también seguramente dentro de pocos días usted recibirá a todos los intendentes, autoridades de la ciudadanía, se viene la gran fiesta nacional de las colectividades y falta cada vez menos. Sí, así es, el 27, 28, 29 de septiembre, hacemos propicio de la ocasión para invitar a todos a participar en nuestra fiesta nacional de las colectividades, que realmente está creciendo muchísimo. El programa es bien intenso, variado, con show artístico de primer nivel, valer de países como Argentina, Brasil, músicos también del exterior y grandes referentes nacionales y realmente va a ser una gran fiesta. Así que viernes 27, sábado 28, domingo 29 de septiembre, le invitamos a todos a que vengan a conocer, el que no vino todavía, el que ya vino seguro que va a venir porque sabe lo lindo que es nuestra gran fiesta nacional de las colectividades y esperamos más de 25 mil personas para este año, los hoteles ya se están reservando, estamos creando zonas de camping en algunos lugares y bueno, va a ser una gran fiesta y va a tener con la ayuda de Dios un gran brillo como está teniendo en los últimos años y como está creciendo a paso agigantado. Muchas gracias. Gracias a ustedes también.